Hola, soy Aldo, y hoy vamos a seguir hablando acerca de los misterios de la mente. Bueno, en realidad vamos a hablar acerca de algunos fenómenos que experimenta nuestro cerebro con la percepción. ¡Empecemos! Cuando tenía 10 años me mudé por primera vez de casa. En aquel entonces todavía no había crecido por completo. Obviamente, cuando regresé a los 19, a aquel mismo lugar, los recuerdos que tenía de este lugar me parecían completamente extraños. Pese a que las identificaba cada cosa, la casa, las ventanas, los árboles, el patio, el parque, todo parecía haberse reducido. Y era una sensación rara y a la vez un poco desagradable. Los que han experimentado esto saben a lo que me refiero. La percepción había cambiado a lo largo del tiempo porque se vio afectada por el tiempo y por mi crecimiento. Pero esto es algo que yo ya había experimentado y que ya había visto. Pero que hay acerca de cosas que no hemos experimentado ni visto, pero no son familiares. Que hay acerca del déjà vu. Déjà vu es una frase que está en francés. ¿Por qué en este idioma? Porque fue un francés el que la acuñó. En español traducido debería ser ya se ha visto, pero suena más bonito déjà vu. Las personas que lo experimentan lo describen como una sensación de familiaridad con cosas o experiencias con las que no debería ser familiar para nada. Como cuando vas por primera vez a Europa y al ver los castillos sientes algo muy dentro de ti que te dice que estuviste ahí. Y te hace pensar lo más lógico. Yo fui el rey Arturo. Eso puede ser una de tus ideas. Pero es mucho más complejo de lo que crees. Algunos estudios separan estas experiencias en dos. Déjà visit, ya visitado. Y déjà veju, ya experimentado o vivido. Este último, por ejemplo, es cuando estás en una cena con unos amigos y piensas en que ya has experimentado esa situación. Mismos amigos, mismo restaurante, mismas conversaciones, todo. Otros adicionan una experiencia más. Fresquivu, o lo que llamamos comúnmente la punta de la lengua. Cuando en tu cabeza está la imagen de una persona pero no recuerdas el nombre y sabes que lo sabes porque siempre te lo ha sabido. Está por ahí, escondido. Está en la punta de tu lengua. También está el opuesto del déjà vu. Llamey vu. Que es cuando ves a alguien que sabes, que conoces, pero que no te es familiar para nada. Pero no vamos a hablar de eso, vamos a concentrarnos más en los déjà vus. Más del 70% de la población reporta haber experimentado una de las formas del déjà vu. La mayoría de incidencias sería entre jóvenes de entre 15 y 25 años. Y va disminuyendo cuando te haces más viejo. El déjà vu ha sido relacionado con el lóbulo temporal y la epilepsia. Pero como también le da a personas que son sanas, hay bastante especulación al respecto de qué es lo que puede hacer. Para algunos psicoanalistas no es más que una fantasía. Algo que es inventado como una búsqueda de autorrealización. Los psiquiatras, en cambio, describen este fenómeno más como un desfase en el cerebro. Algo que nos hace confundir el presente con el pasado. Algunos físicos teóricos también meten su cuchara aquí y relacionan más los déjà vu con la existencia de universos paralelos. De la misma forma como una radio está sintonizada solo con una emisora y no con todas, nosotros también estamos sintonizados con este universo en el que estamos. Y no podemos saltarnos a los otros. En nuestro universo vibramos a una frecuencia determinada. El déjà vu podría ser una forma en la que experimentamos esos universos paralelos. Pero eso está mucho menos claro que la investigación psicológica y sin duda alguna hay bastante investigación por hacer en ambos bandos. Algo de lo que tampoco se tiene mucha información es respecto a algo que yo mismo he experimentado. Tal vez les ha pasado a ustedes. Están a punto de dormir, se sienten muy cansados y empiezan a ver imágenes, rostros que nunca en su vida han visto. Estos aparecen aleatoriamente. No tiene que ver nada con el déjà vu porque no sienten que conocen a esas personas. No sienten que esos lugares sean conocidos para ustedes, pero aparecen así de repente uno tras otro en intervalos regulares. Por lo que he encontrado en el internet podría decir que esto le pasa a varias personas. Pero los artículos relacionados con este tema están dirigidos normalmente a la parapsicología y a lo psíquico. He tenido la oportunidad de hablar con un par de psicólogos y ninguno de ellos ha escuchado de esto anteriormente. Pero sí es real porque a mí me pasa y no estoy loco que yo sepa. Ahora, podemos especular con cierta información que tenemos. Podría yo decir que como me siento muy cansado, mi cerebro empieza a mezclar todas las imágenes que he tenido durante el día y crea algo deforme. Podría decir también que es un tipo de apofenia. La apofenia es la tendencia humana de percibir algo significante al interpretar datos completamente desordenados o aleatorios. Un tipo de apofenia es la pareidolia, de la que ya hemos hablado anteriormente. Para refrescarlos, pareidolia es cuando la mente percibe un patrón familiar o algo donde realmente no existe. Como ver una cara en un lavatorio o en una tostada. Pero la pareidolia no solamente es visual, también puede ocurrir con sonidos, como cuando te estás duchando y escuchas el agua correr. Y a la vez te parece escuchar que tu teléfono está timbrando. O cuando estás en el medio de una multitud y te parece escuchar que alguien te llama por tu nombre. Eso también es pareidolia. Pero lo mío no es así. Yo veo caras de manera aleatoria cuando estoy cansado en la noche a punto de acostarme. Eso podría estar más relacionado con la apofenia. Pero no soy psicólogo, eso lo estoy especulando. Tal vez alguno de ustedes sabe la respuesta, puede comentarlo aquí abajo. Hablando de caras, hay un trastorno mental que se enfoca más en las caras lo cual nos hace imposible o nos hace muy difícil reconocer las caras. Este trastorno es llamado prosopagnosia. También llamada ceguera facial. Es cuando tienes problemas en reconocer rostros que deberías conocer muy bien. Si bien en algunos casos de prosopagnosia, normalmente los más graves, se deben a algún daño cerebral sufrido. No es que sea algo general. Aunque no lo creas, la prosopagnosia es bastante común. Muchas personas sufren de esto, pero no quieren hablar al respecto porque se sienten avergonzadas de no poder reconocer una cara que debería ser familiar para ellos. Una de cada 50 personas sufren de prosopagnosia. Y tú también puedes sufrir algo de ella si presentas los siguientes síntomas. O siquiera uno de los siguientes síntomas. ¿Has fallado en reconocer a algún amigo cercano o familiar, especialmente cuando no estabas esperando verlos? Cuando conoces a alguien por primera vez, tratas de recordar su peinado o algún aspecto que lo haga diferente de los demás, en lugar de enfocarte en su cara. Confundes caracteres de películas y de televisión más que otras personas. Tardas en reconocerte en el espejo o en las fotos. No cuenta claro cuando sales mal en la foto y dices, ese no soy yo. No, eso no cuento. Cuando alguien te saluda en la calle y no tienes idea de quién es. Tienes problemas para reconocer a vecinos, a colegas del trabajo o a clientes. Todo esto, si no es bien entendido, puede traer problemas, obviamente, porque te puede hacer perder una amistad. Si alguien te saluda y tú no la saludas porque no la reconoces, luego esa persona te va a decir, ah, no me saludaste, ahora olvídate de mí, que no somos amigos, mátate. Como digo, este es un fenómeno que afecta a gran parte de la población y su conocimiento debería hacerse más extendido. Así que la próxima vez que alguien te diga, ah, yo no eres mi amigo, no me saludaste, tú dile, espera, no me juzgues, pues tengo prosopagnosia y le muestras a este video llorando. Pero eso ha sido todo. Y tú dinos, cuéntanos, ¿has experimentado alguno de estos fenómenos mentales? Prosopagnosia, apofenia, déjà vu, chiripiorca, haznoslo saber en los comentarios de abajo. Por mí eso ha sido todo, gracias por ver este video. Hasta la próxima. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!